¡Suscríbete y activa notificaciones! Lo acabo de terminar, estamos a finales de noviembre, creo que el 29 Bueno, estoy grabando hasta el 30, pero terminé en realidad creo que el 29, algo así Ahorita vamos a ver porque lo anoté Pero sí, entonces me tardé aproximadamente un año, un mes más y hubiera sido un año, un mes y medio más Entonces sí, aproximadamente un año en terminarlo Si recordarán, esta página yo la hice Vean qué tan grueso quedó porque de donde fui agregando hojas y pintando y todo eso Que ni siquiera se veía bien la pasta de ahí Vean qué gruesísimo está Tengo aquí el Create This Book 2 Que este va a ser otra serie que voy a empezar Yo sé que a algunos no les interesó mucho, pero hay a quienes sí A mí la verdad me divirtió mucho hacerlo Así que próximamente voy a empezar con este otro Ya tengo el Create This Book 2 Es la segunda parte Pero nada más para que se den una idea cómo empezó este libro Vean, les voy a mostrar Vean cómo está de grueso y vean cómo estaba delgado Y la parte de acá también Vean cómo está y cómo estaba O sea que está súper, súper, súper grueso En comparación a cómo estaba Otra cosa es de que, si recordarán Tenía unos dibujos acá En esta parte tenía mi nombre Y vean de lo grueso que está casi ni se nota Pero la verdad fue bastante divertido Y fue bien, este, muy padre Ver cómo fui evolucionando con mi arte Siempre me gusta dibujar, les he contado Pero como que había dejado de hacerlo Y este libro me ayudó mucho, mucho, mucho Con mi práctica Más que nada para volver a dibujar Volver a crear Entonces, este, aparte te da Este libro te da como que Como una tarea Básicamente te dice Un ejemplo, te dice En esta página dibujas círculos Y tienes que hacer tú algo con círculos Lo que sea Puedes poner círculos Puedes dibujar un círculo Puedes, este, la salitera al escribir círculos O puedes hacer algo con círculos Entonces, eso es lo padre Que tú, cada quien tiene su propia visión De las tareas Y pues a cada quien le va a salir diferente Entonces, si quieren ver la versión Sin que yo esté hablando Porque este va a ser tardado Prepárense porque este video va a ser tardado No sé qué tan largo Seguramente ya por cuando vean esto Van a ver por ahí Cuánto tardé Pero este sí Voy a estar como que explicando las hojas Si quieren ver uno Un video más rápido Sin mi voz Y nada más Esto que es el flip through O en la cajita de información Voy a dejar el link A otro video Donde voy a hacer un flip through Sin que yo hable Y nada más enseñando las hojas Pero bueno Sin más ni más Vamos a empezar Y bueno, como les digo Este libro empezó Algo así Sin nada Entonces Pues esto fue lo que yo dibujé Dibujé unas trolls Unos puntitos Acá pues como les digo Casi ya no se ve Pero aquí había puesto Create this book Laura Trevón Moriah Elizabeth Que es la creadora Este es una youtuber de acá Y bueno Acá la parte de atrás La dibujé así Pelos de troll Así para combinar todo el libro La parte de acá Como les digo así La parte de acá Y la parte de acá Entonces sí Esto fue Como que La parte de afuera Y ahora vamos Con lo de adentro Una primera página Es esta Create this book Por Laura Elizabeth En la hora Trevón Que soy yo Aquí dice Escribe tu nombre Y bueno Esta página Yo la dibujé En uno de los prompts De acá Dice que Me parece que es en este Aquí te dice Las tareas Create this book Dice Llena una estrella Cada vez que hagas algo Entonces Lo primero Era como que Los lados del libro Y el frente del libro Bueno eso ya lo hice Y luego copyright page Que vienen siendo La copyright page Era esta En esta pues Tenía que hacer Este era un Cuadro en blanco Y bueno En este dibujé Este Como una caja de colores Y a este Yo le puse Este Cinta en algunas hojas Entonces como que Se ve raro los colores Porque vean Como este Este morado Como que se sale Aquí un rosa No sé Eso lo hice En algunas páginas Porque si ven Este está bien Está bien Los otros están bien Es nada más En el morado Entonces no sé Por qué pasó eso No sé Como que la cinta Provocó algo Hizo algo Que cambió Lo de colores No sé Pero bueno Acá me dibujé yo Pintando así De pequeña Eso Y bueno Como les digo Acá puse la caja De colores Colores Esto lo hice Con color Y luego Bueno Aquí nada más Este Esta no la dibujé Estas nada más Tienen como que datos Que te dicen Como que usar Y que no usar En el libro Aquí dice 14 de enero Fue cuando empecé El libro Entonces se lo escribí Nada más Para yo Para tener documentado Cuando empecé Y cuánto me tardé Bueno acá hice Un troll Que esto Lo sugirió Una de ustedes No recuerdo Quién Perdón Perdón Pero tú sabes Quién eres Me sugirió Que dibujar un troll Y bueno Me pareció Una super idea Dibujé esto Y bueno Esto lo decoré así Con mi nombre Y puse L En esta En esta tenía Que escribir Un nombre Elegante Y bueno Puse mi nombre Y como decía Create a fancy name Mi gatita Se llama fancy Entonces dibujé A mi gatita Y en una caja Y aquí en la caja Puse mi nombre Esto lo hice Con marcadores Y con colores Prismacolor Acá Crea una regla En todas las páginas Debía De hacer Un chupón Porque yo fue La regla Que puse En algunas Se me olvidó Ustedes lo van a ver En algunas La mayoría Si lo puse Pero una Que otra Se me olvidó Entonces si tenías Que poner una regla Y bueno Yo la regla Que hice Como mi libro Yo lo quería hacer Como tipo Ochentas y noventas Basado en esos años No todo está así Pero algunas cosas O la mayoría Traté de basarlas en eso O recuerdos míos Entonces Este pues Si quise poner un chupón Como los aretes Y el collar Que trae ella Bueno Dibujé esta muchacha Así muy Muy vestida Muy de esa época Y este Dibuja Un monocromo Creo Monocromo En este Era de que tenías Que dibujar O hacer algo Esta página De un solo color Un solo color Entonces yo escogí El verde Y pues puse Como que Puros animales Y todos Diferentes tipos de verde Entonces todo Todo son verdes Nada más En diferentes tonalidades Y para esto Usted usé Marcador Y color En este Era escribir Las cosas que te gustan Y las que no te gustan Entonces bueno Esto pues acá Dibujé algunas cosas Que me gustan Por ejemplo Campanita Los pepinos Halloween Las calaveras Los ochentos Noventas Aquí fue el El chupón Acá ya no les dije Pero el chupón Lo puse aquí escondido Y luego cosas que no me gustan Por ejemplo Los lápidos No me gusta Estre enferma No me gustan Las artijas No me gusta el bull No me gusta El invierno Y así La papaya El té Guacala Y bueno Esta hoja Traté de dejar Las instrucciones En todos En algunas Lo tapito Escribí en Sin pequeño Pero bueno En este Como estaba Todo lleno La página Esta crea una página Inspirada En música Entonces bueno Decidí hacer Gem in the holograms Esta fue una de las primeras Páginas que hice Y no me salió muy parecida A Gem Pero me gustó Es como que mi propia Versión de Gem Gem in the holograms Una caricatura de antes Pero si me gustó Está bonita Y acá Una página de basura Entonces bueno Dibujé algo de los Garbage Pail Kids Hice mi propio Garbage Pail Kids Y bueno Esta la saqué de internet Y la pegué Porque no No iba a poder Dibujar esas letras Entonces pues Preferí Para no arruinar Mi libro Nada más Imprimirlas Pero pues lo demás Yo lo dibujé Y pues me gustó En esta Crea una mascota Y bueno Dibujé a la mascota De mi amigo Eric Y bueno Aquí puse el chupón Y si Esta viene siendo Su conejito Tiene una conejita Rose Entonces bueno Pues escribí a Rose En esta Escribe O en esta Dice Crea una página De puntos Y bueno Dibujé a esta muchacha Con su ropita de puntos Tiene pecas de puntos Y bueno Puse puntos En toda la página Y casi la mayoría Como verán Son con marcador Y con color Algunos con crayola Algunos este Con Con Prisma Color Pero sí Así Este crea Una conversación Anota una conversación Yo lo que puse aquí Dice Mete Estén en un cuarto Y escucha lo que Dicen otras personas Y Escribe lo que Escuchaste Bueno en esta ocasión Creo que ya les había comentado Porque creo que este fue Uno de los Episodios que hice Aquí estoy yo Vean Estoy en la tienda de segunda Y luego hay gente Hablando por teléfono Y todos están así Como que Ando en una cita Ya casi llego Estoy levantando el niño Voy en camino Porque siempre Cuando en la tienda de segunda Luego a veces Escucho a la gente Que Siempre como que Les suele el teléfono Y siempre dicen Estoy en la Estoy en el doctor O estoy en la tienda O estoy en otra parte Pero nunca dicen Donde están realmente Y yo digo Pero por qué no dicen No sé si les de pena O Dicen este O deberían de estar en otra parte Y no quieren decir Donde andan o qué Pero se me hace bien chistoso Entonces pues por eso Fue que dibujé eso Yo estoy como que Acá Comprando mis muñeques Y así Y luego está la gente Acá hablando Y bueno Esta es la siguiente Esta dice Crea Diferentes Mirias O sea Con esta tenías que Utilizar diferentes Métodos O diferentes Cosas para dibujar Entonces usé Lo que era Acuarelas Usé Marcador Usé Pintura de acrílico Usé colores Usé Pastels Y así diferentes Para cada pastel Usé algo diferente Y bueno Pues acá Nada dibujé Ella Como que está En la pastelería Y bueno Aquí está La El chupón Como adorno En el pastel Esta crea Folds Como una Doble esta página De alguna manera Yo lo que hice Fue que creé Un acordeón Vean Entonces cierra Y pues se abre Es un acordeón Fue lo que se me ocurrió Y bueno Acá puse Unos musicales Este crea letras Entonces dibujé Un refrigerador Con imanes de letras Y bueno Acá puse letras Como que en grandes Y luego puse Un chupón Como si fuera Alguna de las letras Lo cual pues Obviamente no es Este crea Una Comida O un Si Una Una merienda Lo que sea Entonces bueno Dibujé Aquí Un trolebus De mango Y una torta Porque cuando estaba pequeña Me encantaba Que mis papás Me llevaban al cine Y luego me llevaban A cenar Salimos del cine Y nos llevamos Me íbamos a cenar Y yo siempre Lo que escogía Una torta especial Que traía jamón Aguacate Queso Ay bien rico Carne y así Y luego Un trolebus de mango Entonces pues Eso fue lo que dibujé Y bueno Este dice Crea dibujos simples Y pues bueno Dibujé Nada más así Como que Así como que De palitan Entonces bueno Dibujé ellos dos Así muy simple Está como que Dándole sus Su corazón Sus flores Hay corazones Está muy enamorada Y todo Y luego pues Amor Love Este crea Una familia Y bueno pues En esta dibujé Una familia De tacoches No sé por qué Se me ocurrió eso Pero bueno Ahí están Quedaron Bastante bonitos Me gustaron Esta fue una De las páginas Que no me gustó En el momento Que la hice Si me gustó Así como que Está bonita Pero luego después No me gustó Y no me gustó Y hasta ahorita No me gusta nada Esta página Siento que me quedó Muy fea Dice Crea un border En estas páginas Como que crea Un borde Entonces puse Washi Y puse diferentes Este Así como Diseños Y corazones Y así Y luego vean Para hacer lo peor El tape Me manchó Me manchó El rosa Les digo Que algunos colores No sé por qué Pasa eso Pero sí Pasó eso Y no me gusta Esta página No me gusta Nada en lo absoluto No sé por qué Dice esto No me gusta Este dice Crea un combo Inusual Piensa en un objeto Y piensa en algo Con lo que normalmente No estaría hecho Entonces bueno Yo dibujé Unos columpios En un arcoiris Y son unas nubes Y bueno Está el sol y la luna Columpiándose En este Debería Escribir lo que hice En la semana Entonces bueno Pues aquí anoté El lunes Traía así como Quien habló Seguimos shorts El martes Miércoles Trabajé Traía uniforme El viernes Descansé Traía pijama El sábado Unos jeans Y luego Que comiste Aquí vienen Diferentes cosas Que fue la mejor Parte del día La peor parte del día Que actividad Más rara Hiciste Y así variedad Entonces tenía que anotar Y bueno Anoté todo así Nada más Con colores En esta Dice Crea Sketches Dibuja algo En menos de un minuto Y repítelo Varias veces Entonces sí Con este tenía que tener Mi Bueno yo uso Mi teléfono Para el tiempo Y ponía A un minuto Y tenía que dibujar algo Entonces lo que hice Fueron las diferentes Calabazas Y nada más hice cuatro Porque ya no me iban a comer más Pero sí hice las cuatro calabazas Y aquí ya pegué unos Este con mi puncher Hice unos De murciélagos Y se los pegué acá Hice una casita De espantos Pero sí Estas fueron las cosas Que hice En menos de un minuto Hice cada una de estas Y para estas Utilicé Mis Pasca pens De hecho para La variedad de cosas Utilicé las pascas En este Crea Crecimiento Entonces dibujé Un Cocodrilo O un lagarto Que crece De esos juguetitos Entonces acá está Como que el juguetito Y luego dice aquí Agrega agua Y crece tres veces más grande Y bueno acá está Como que le echas en agua En un bote Creció poquito Y luego ya creció más En este Crea una colección Dibújala O agrégala A esta página De alguna manera Y bueno yo decidí Como tengo una colección De Little Spets Shops Decidí Pegar Calcomonías De Little Spets Shops Para representar Mi colección Porque tengo una colección De Little Spets Shops Y en la parte de atrás Utilicé Pastels Sí ¿Quieren? Sí pastels Ya me acordé Eran rosa acá Y luego puse amarillo Y luego puse Como agua Y pues me gustó Como quedó Y luego ya nada más Puse las Las colecomonías Crea una página De Refusal Aquí dice En este cuadro Pon una página Que no quieres hacer Y bueno yo La página que escogí Fue la 120 Nada más puse 120 aquí Ahorita vamos a ver Cuál fue la que Me rehusé La página que yo Me rehusara hacer Tenía que poner aquí Y bueno En esa página No tenía que hacerla En esta dice Create a bumpy page Agrega textura Alguna textura Para hacer Algo Y dibuja Sobre ello Entonces bueno Allá abajo Puse como unas telitas Por eso se ve En los puntitos Unas telitas Y luego dibujé Coloreé sobre ellos Y luego hice Como que los diseños Entonces sí Eran como unos bordados Unos Este como telitas Bordadas Que utilicé Y por eso se ve así Para este Dice Crea líneas Y bueno Decidí hacer Un tigre En un carro De circo Y vean Estoy llorando Y vean Aquí también Se corrió Como que la El marcador No sé por qué Eso sucede Con ciertos colores Porque no con todos Pero bueno Con lo que sucedió Ahí acá está el chupón En este Crea una firma Usa estas líneas Para practicar Diferentes firmas En varias Variaciones de firmas Y escoge Pon una estrella En el que te guste más Entonces bueno Estas son como que Las diferentes firmas Que hice Y puse una estrella Porque esta fue La que me gustó más Y acá está el chupón En esta Dice Crea arte Con cera Entonces bueno Para este Utilicé colores de cera Simplemente Crayolas Y dibujé Diferentes gatitos Con moños Y con corbatas Y bueno puse Moños y corbatas Alrededor también Pero sí Me gustaron los gatitos Como que En esta como que Practique Como que Los diferentes perfiles Más que nada Era lo que quería hacer Con esta Y pues si lo hice Con crayolas Porque decía Que tenía que Utilizar algo de cera En esta tenía Que crear Bueno aquí están Las instrucciones Como les digo Traté de guardarlas En todas las páginas Dice Crea una Una bolsa Aplica pegamento En esta pues Tenía que hacer Había una página Y nada Decía Haz una página Con esto Entonces corté esto E hice Mi página con esto Y bueno También le puse un color Corté esto Y se lo metí aquí Decía Tenías que poner Hacer una Como que dice Una bolsita Y meterle algo Entonces decidí meterle Hice una Ramona Y decidí poner Aquí las instrucciones Y un color Y esto lo hice Utilizando Me parece que fueron Mis Ojojo markers Si no me equivoco En este dice Create an ink plot Derrama pintura O Líquido Líquido colorido Es colorante A esta página Y haz observaciones O sea Haz algo con Esas manchas Entonces yo lo que hice Fue que tiré Derramé Acuarelas En esta página Y bueno Otra cosa Que les comenté También cuando sucedió Fue que Estaba haciendo Y dije yo Ah voy a hacer un caballito O sea Dice Tiré Derramé Las acuarelas Como estaban bien mojadas Las páginas Lo quise sacar Con la secadora Y se me estaba quemando La El papel Vean Y por eso quedó así Esa parte Pero dije bueno Voy a aprovechar Y ahí hago la nariz Entonces por eso Fue que lo hice Como que viendo para acá Y es eso No se ve mal Parece como que si fuera No sé Como té O café Algo así Y pues si dice aquí Derramé líquido Entonces pues Eso fue lo que pasó ahí Pero me gustó Me gustó esta página En esta dice Crea una página De calcomonías Pega calcomonías En toda esta página Y bueno En esta puse Aquí dije Puse 80 90 Y puse puras calcomonías Que fueran de los 80 Y de los 90 Todo alrededor Aquí puse mi nombre Porque así lo hacían Cuando estaba pequeña Y pues puse Puras calcomonías De la época 80 Y 90 En esta dice Haz tu propia regla Crea direcciones Agrega tus propias direcciones O tus propias Haz tu propia tarea Dibuja tu propia Haz tu propia tarea O inventa tu propia tarea Vaya Para esta página Entonces yo decidí Hacer una página De no marcadores Porque había estado Utilizando muchos marcadores En todas mis páginas Y dije no Voy a hacer una página Donde no utiliza marcadores Entonces esta página Decidí hacerla Si vean Esas ranitas Así como que están acampando Unos peces y así Y esta la hice Toda con colores De esos colores De palo Así los conozco yo Pero sí Usé por los colores En esta no utilicé Nada de marcadores Y esta Sweet Secrets Fue la que dice Crea un secreto Y escribí un secreto Y tápalo de alguna manera Entonces bueno Escribí una muñequita O una muchachita Con unos Sweet Secrets Estos vienen siendo como Eran como unos Juguetitos que habían En los Me parece que eran De los 90's Inicios de los 90's Se llamaban Sweet Secrets Así Y ya no te los ponías Poner como broches O como anillos O como collares Aquí le pusieron Los collares Y eran unas cositas así Que se supone Que eran una joyería Pero tú la abrías Y en realidad Era un muñequito Y bueno Este es uno de ellos Y este era un Un gatito Entonces eran así Básicamente lo abrías Y pues era un gatito Ok Esta dice Create obscure shapes Entonces tenías que hacer Así como que dibujos Así como que random Como que No sé Como que sin forma Y bueno Pues hice esto Hice unos así como que Dos pequeños Y luego unos grandes alrededor Y pues ya Esta página No me gustó mucho Pensé que me iba a gustar más Porque utilicé como colores Muy de Halloween Pero no A fin de cuentas No me gustó tanto Pero bueno Ahí quedó Este dice Crea aburrimiento Hace esta página aburrida Y bueno Lo que hice fue Hice esta chica Que está Así como que Súper aburrida Como que no la dejaron salir Y hoy está lloviendo O no sé Pero no puede salir Está dentro de su casa Viendo por la ventana Así súper súper aburrida Y por eso tiene su mano Así Esta dice A ver Si es lo que sigue Ah no Sigue esta Dice Create doodles Escribe Ok Son esas Tenía que hacer Doodles Lo que viene siendo Así como Garabatos Entonces bueno Pues decidí hacer Un montón de garabatos Con tema de Halloween Una bolsa de Halloween Un ojo Treinta y uno Una mano Puro Cosas de Halloween En esta Crea tu Casa de fantasía Y bueno Mi casa de fantasía Sería en un Enchanted forest Así como que En el bosque Así como una ciudad De gnomos Y vean Entonces Una casa De calabaza Y una casa Así como que Con un Como con un Este Como una pedazo De árbol De leña Entonces bueno Pues ahí está Y una vez más Aquí se corrió La La tinta Ahí está Dice Create a fabric page Y esta dice Dice Agrega un pedazo De tela A esta página Entonces bueno Como tenía Estos Estas Calcomonías De American Girl Dije yo Ah está perfecto Porque así agregó tela Este Como calcomonía Entonces decidí Hacer como Un dibujo así Tipo Como de De granja Un caballo Acá Porque tenía Venía con un caballito Y luego pues Estaba como que Vestida como Así como de Vaquerita Entonces pues Si dibujé Esto Como de granja Y pues ya La puse Ahí Esto dice Crea un Alien Un extraterrestre Y bueno pues Decidí hacer A ella Y a él Que vienen siendo Como una Pues si Una Una niñera La niñera Número uno Dice aquí Baby La niñera Número uno Y aquí está La bebecita Alien Y con su Cuna De luna Y este Dice Crea Un challenge Haz Algo en esta Página Sin utilizar Las manos Entonces Para este Utilicé Mi boca Nada más Agarré Los marcadores Y dibujé Y pinté Con Con los Marcadores Sin utilizar Las manos Perdón Con la boca Sin utilizar Las manos Pues literalmente Me ponía El marcador En la boca Y pintaba Y así Y vean El chupón Cómo quedó Ni se ve Qué es Bueno Creo que nada Se ve Qué es Y bueno Aquí dice Crea una lista De fans En esta Escribe Algo O dibuja Algo que esté De moda En este momento Algo que esté Como que Trending Entonces bueno Pues ahorita Desgraciadamente Pues ya saben Por lo que está pasando Las máscaras Entonces dibujé Ella con una Mascarilla Le puse aquí Un Earpod Tiene aquí Para escuchar Su música Su teléfono Con tiktok Porque ya ven Que está súper De moda Tiktok Y bueno También viene Un starbucks Que siento Como que Bueno El starbucks Ha existido Desde los noventas Para los que no saben Sí Ha existido Desde entonces Pero siento Como que Últimamente Todo el mundo Trae los vasos De starbucks De hecho Me regalaron Uno para navidad Thank you Dino Tengo uno Este Con tema de trolls Pero sí Entonces por eso Dibuqué esto Y luego Pues están muy de moda Los marcadores Pasca Los ojujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Embarrassment crea algo como que, hace esta página así como que de pena, como que de vergüenza. Entonces, bueno, puse este nomito en un honguito y le está regalando unas flores a ella y ella le dio pena. Vean, está así sonrojada, está así como que súper apenada. Entonces, bueno, esa es mi página de Embarrassment. Este crea una página de checkers, de, sí, como de cuadros así. Entonces, bueno, dibujé cuadros en la parte de abajo y puse unos patines así, un patín acá arriba. Como que alguien está patinando, entonces nada más se ve un patín porque ese se supone que es el piso. Más que nada lo hice por esto, pero sí, puse un patín. Este, create a shirt drawing, dibuja algo y que alguien lo termine. Y bueno, en este, en este, en realidad hice trampa porque se supone que iba a ser como nada más yo los corazones e iba a pedirle a alguien que los pintara. Y al último, no, nunca lo hice y bueno, ya quería terminar el libro y pues ya mejor lo hice yo. Entonces, yo los pinté, pero mi plan era hacer yo los dibujos, o sea, los globos de, los globos y que alguien me los pintara. Pero bueno, a fin de cuentas lo hice yo. Entonces, esta página como que, ah, tacha para ahorita porque en realidad no seguí las instrucciones. Ok, y luego en esta dice, crea planes para un edificio. En este caso yo iba a hacer, o mis planes eran para un edificio, pero era como una casa para perros. Entonces, esta es como que la parte de, así lo ves por arriba y eso sí lo ves por enfrente. Y pues aquí puse nada más unos, unos perritos, porque esta va a ser la casa de ellos. Y en este dice, crea combinaciones de colores. Juega con diferentes colores y combinaciones y para que veas cómo se ven los colores iguales. Y anota cuáles son tus favoritos. Y bueno, pues en este como vean, pues puse así como que diferentes pajaritos. ¿Quise hacer algo con pajaritos? Entonces puse diferentes pajaritos y puse diferentes combinaciones de, como este lo hice como que, fuchsia con morado, verde con rojo, rosa con celeste y este. Y en realidad, ni siquiera noté cuál era mi favorito, pero me gustó mucho este. Me gustó mucho este. Ahí vean, estos chiquitos acá. Ok. Y este dice, crea una página de emoción, escribe, dibuja o agrega dibujos con hasta tres. O sea, tres o más diferentes emociones. Y sí, ven que nada más son dos, pero tarán. En los botones está el... Están otras caritas. Entonces sí, seguí las reglas. Y bueno, quise dibujar estas dos niñas que es como que pareciera que es la misma, pero yo, en mi visión, son gemelas. No son iguales. Entonces ella está como que, quise hacerlo como que, vean, está lloviendo y ella está triste porque está lloviendo. Está lloviendo y a ella le encantó la lluvia. Entonces es como que depende de cómo veas la vida. Eres negativa o no lo eres. Entonces sí, por eso ella está triste, ella está feliz. Y bueno, les digo, en los botones agregué las demás emociones porque sí tenía que agregar más de dos o más de tres. Y bueno, así fue que lo hice. Esto para esto utilicé marcadores. No, 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 utilicé mis pascas y utilicé color. La mayoría fueron color. Creo que el pasca nada más utilicé el café para las orillitas y el negro para esto. Y bueno, dicen, este crea nostalgia. Y bueno, dibujé unos personajes de los ochentas, Rosita Fresita, un osito cariñosito y un My Little Pony. Bueno, acá nada más puse unos corazones y pues puse así como que un piso y así. Eso me encantó. Sería bonito. En este crea, create an advertisement, crea un producto, algo que exista o algo que inventes. Y bueno, pues aquí decidí hacer los pepinos de la marca Super Peco, que no existen. Yo los inventé. Pero sí, es que esa fue como que la marca que inventé. Y bueno, esta es como que la mascota para esa marca. Me encantó como queda esta página. Se me hizo muy padre. Ahí nada más agregué washi verde acá para como que darle más color. Esta dice, crea instrucciones. Escribe instrucciones simples. Y agrega diogramas o fotos si es necesario. Entonces yo, por ejemplo, dice como comer cereal o como tender la cama. Yo quise hacer como voy a alimentar a mi perro. Entonces, bueno, pues aquí puse la comida. Dice agarrar la comida, agarrar un plato, agarrar las tijeras. Bueno, aquí están las tijeras. Eso le pegué una carcomanía. Dibujé la comida y luego aquí abre la bolsa y sírvala en el plato. Y luego acá dibujé el perrito y dice, brujo, está muy feliz. Mi brujo es negro, pero es de lo que hice dibujar de este color. Y luego estas son calcomanías. Tenía esas calcomanías y dije, ay, qué padre. Y luego ya. So, número tres, alimenta el perro. Y termina siendo un happy dog. Un perrito feliz. Este crea criaturas como que extrañas. Y pues dibujé varias. Este no me gustó mucho esta página. De hecho, no me gustó nada esta página. Pero bueno, son este como que diferentes. Este, les puse diferentes nombres. Dice, crea tu página favorita. Así que sí, haz esta para tu página favorita. Es más que nada. Y bueno, dibujé a Molly en the comfy couch. Entonces dibujé a Lynette y a Molly, que son unos personajes de un programa que había en los noventas. Me gustó muchísimo esta página. De hecho, podría ser mi favorita. Aunque debe de ser mi favorita. Lo único que siento que debería de haberle agregado como un piso o un sillón o algo. Porque siento como que nada más están así como calcomanías. Pero sí, las dibujé. Porque las dibujé en otro papel. Este, o bueno, esta que no fue. Sí, las dibujé en otro papel y luego lo transferí. Ya me acordé porque dije, ¿cómo está? Pero sí, sí las pegué. Es otro papel, vean, ahí se ve. Este, sí. Entonces dibujé en otro papel. Pero, y aquí esta nada más. Es como que la mitad porque esto quería que se viera. Entonces esta como que aquí se ve donde corté el papel. Entonces esta es como que esa parte. Y esta sí era completa. Y, pero nada más las dibujé y lo pegué. Y luego ya no podía pintar porque tenía miedo que se traspasar. Entonces, bueno. Pues eso fue lo que pasó. Pero me gustaron mucho. En realidad sí es como que es mi página favorita. Pero sí me hubiera gustado agregarle un poquito de, no sé, un piso o algo. No sé. Eso fue lo único. Pero están bien bonitas. Esta dice, crea tu página menos favorita. Y bueno, decidí dibujar a Little Miss No Name. Que es una muñeca que yo tengo. Que me encanta, me encanta la muñeca de Little Miss No Name. Pero yo sabía que al dibujarla no iba a quedar bonita por los colores que tiene. Y de hecho, si no, no me gustó. Entonces, bueno, la hice todo con color. No utilicé nada de marcador para esta. Pero, pues sí. O sea, quedó bien. No es así como que la detesto. Porque sí dice, la menos favorita. Y sí está bien. Creo que siento como que la menos que menos me gusta es la del bordo. Pero, pero sí, o sea, no sé. Siento como que esta definitivamente no es mi favorita. Entonces, pues, esta es la página esa. Pero la Little Miss No Name, la muñeca muñeca que tengo, me encanta. Y bueno, esta dice, crea una progresión. Do something simple. Add to it. Ah, en esta dice, empiezo dibujando algo simple. Agregale algo hasta que ya al final sea algo completamente diferente con lo que empezaste. Y bueno, yo empecé dibujando nada más líneas en colores neones. Como verán. Colores de los colores neones. Y luego se me ocurrió, dije, ah, voy a hacer un cupcake y una taza. Pero con tema como de Australia. No sé por qué se me ocurrió eso. Pero fue lo que se me ocurrió. Entonces hice un cupcake con un koala. Y hice una taza con un canguro, con su bebé. Y luego agregué hojitas. Entonces, sí, estos nada, los hice en otras páginas y nada más los pegué. Igual las hojas. Este dice, create stencils. Este tenía que sacar unos stencils de acá y hacer algo en otra página. Entonces, bueno, yo los volví a pegar acá nada más para que se quedaran ahí. Este nada más lo pegué nada más porque se me manchó la página y dije, ay, no, se ve muy feo. Y puse una calcomonía ahí. Pero sí, estos son los stencils que hice. Que vienen siendo este y este. Y de esta página, lo que corté, pues fueron, les digo, estos. Entonces los pegué acá. Pero sí. Y este lo hice con tema de Monster High. Esta me gustó mucho. Esta fue una de las páginas que más me gustó. Esta es como que súper sencilla, pero me gustó. E igual hice otro cupcake. No sé por qué hice otro cupcake, pero bueno, ahí está otro. Y esta dice, crea un par de gemelos o de cuates, gemelos, no sé, twins. Y escribí la palabra Double Trouble y dibujé dos bebés. Un niño y una niña. Y bueno, una carriola doble. Me encantó la carriola como quedó. Esto fue como que dije yo, tengo que poder, tengo que poder. Y lo logré. No me quedó perfecta, pero bueno, creo que quedó bastante bien. Entonces agregué los bebés ahí. Bueno, nada más agregué alrededor este diferentes como juguetes y calcetines y un patito, un biberón y así. Y puse aquí niño y niña. Porque su niño y una niña son, que son gemelos o cuates, los que son niño y niña. No estoy segura yo, pero bueno. Y luego, bueno, en esta, como no se iba a ver las instrucciones, como en esto. Yo lo escribí aquí y dice, crea líneas rectas. Y bueno, aquí está el chupón. Entonces tenía que hacer un dibujo con puras líneas sin hacer, sin usar nada de líneas curviadas, nada de círculos, nada de nada. O sea, puras líneas rectas. Entonces decidí hacer como una malteada y vean todos los, como que los diferentes ingredientes son como que con líneas de diferentes maneras, en pico, en cuadritos y así. Y hice un pie y también puse fresas y puse este, como que las hojas así puras de líneas. Fresas acá y fresas, o sea, para combinar las hojas. Pero sí, me gustó muchísimo esta página. Y luego, a ver, agregué un poquito de washi acá y acá nada más para darle un poquito más de color a las páginas. Pero sí, esta página me gustó muchísimo, muchísimo. Y esta dice, crea weather. O sea, aquí tenía que ser como que basado en el tiempo, en cómo estaba el día, si estaba frío, si estaba caliente. En el estado de tiempo, vaya. Casi no me acordaba. En el estado de tiempo, basado en el estado de tiempo. Entonces esto lo hice el 25 de octubre del 2020, este año. Entonces, pues ese día estuvo soleado, estuvo el día muy bonito. Entonces, bueno, pues acá dibujé un sol y acá dibujé una chica que está sentada así disfrutando del... Como que esté en un parque o así, no sé, en un lugar de naturaleza y se está comiendo un helado y así. Este me gustó muchísimo cómo quedó. Y este lo hice utilizando mis copex. Y esta es la página que me rehusé a hacer. Esta fue la página que dije, no la voy a hacer, si recordarán, acá estaba una página que les dije que ahorita vamos a verla. Bueno, pues esta es. No sé dónde quedó, ya se me perdió, pero bueno. Sí, esta es. Y dice, crea variación, dibuja lo mismo, pero hazlo de diferentes maneras. Con los ojos cerrados, brincando, saltando, corriendo. Pero entonces tenía que agarrar mi libro y hacer como que demasiadas cosas, como que diferentes ejercicios y estar dibujando al mismo tiempo. Y dije yo, no, no me va a gustar cómo va a salir. Me va a dar ansiedad eso. Y entonces preferí no hacer esta página. Y esta es esta página fue la que no quise hacer. Ok. Y luego esta dice, crea un personaje, una persona, agrégale características, cosas que le gustan, cosas que no le gustan. Describe su personalidad. Entonces, bueno, yo dibujé una chica que le encanta Halloween. Que se supone que esta soy yo. Nada que ver, no se parece para nada a mí. Pero es como que mi yo interior. Que me encanta Halloween. Y vean, tiene su blusa así de gusanos. Tiene fantasmas en los ojos. Tiene su pelo naranja. Sus labios así morados. Muy de Halloween. Y luego acá está una bolsa de Trick or Treat. Una bolsa de cuando vas a pedir dulces. Y puse dulces. Vean, están como paletas. Están dulces, chicles y así diferentes dulces. Y en los dulces escribí las cosas que les gustan. Eso a ella es, porque tenía que describir su personalidad. Entonces, bueno, a ella le gustan los amigos. Es leal, es dulce, es linda. Le gusta Halloween. Es creativa, misteriosa. Le gustan las mascotas. Y es muy única. Entonces, bueno, dentro de los dulces agregué las palabras describiéndola. Esta dice Create Smudges. En esta tenía que mancharme la mano con algo. Con pintura, con tinta, con lo que fuera. Y manchar la página. Y se me ocurrió hacer la máscara de Scream. Que esta es una de las películas favoritas de Junior. Si no es que es su favorita. Entonces, este, desde chiquito le gustaba siempre esta película. Entonces, dibujé, pues, o bueno. Sí, dibujé a Scream. Lo pegué aquí. Pegué una página de negro. Luego lo pegué así, el dibujo que hice. Y agarré pintura negra. Manché acá. Y lo manché. Entonces, sí. Eso fue como que la mancha, los smudges. Con tema de Scream. Y bueno, en esta era... Ay, ¿qué era esta? Acá, Interview. Aquí le escribí porque no se veía. También tapé con este papel decorativo de pizza. Dice Interview. Entonces, para esta dibujé esta pizza. Esta yo la dibujé en otro papel. Luego ya la pegué acá. Para esto utilicé mis Pascapens. Y para esto utilicé mis Copics. Y también dibujé esto. Esta se supone que soy yo. Porque fui a una entrevista. Y esto se trataba de una entrevista. Más que nada, el tema era... Entrevista a alguien. O sea, podías entrevistar a alguien. Y escribir lo que te dijeron. O... O escribir sobre una entrevista. Algo así. Yo hice algo que me pasó. Que este no fue un trabajo que tuve. Nunca me vestí de pollo. Pero que no tiene nada de malo. Pero me acuerdo que un día fui... Porque iba a trabajar. Cuando mi primer trabajo trabajé en pizza. Entonces trabajaba en la pizza. Por eso es que dibujé pizza. Y me acuerdo que fui... Y yo no sabía ni idea que me iban... Me dijeron, ve, te van a contratar. Porque una persona me consiguió el trabajo. Entonces me dijeron, ya estás contratado básicamente. Pero tienes que ir a la entrevista nada más. Entonces fui. Y yo pues yo confiada. Que la persona ya sabía eso. Me dicen, y si sabes a qué vas a trabajar. Y así como que... No. No sé qué voy a hacer. Ya nomás sé qué voy a trabajar. Entonces me dijo. Y si te dijera que el trabajo es vestirte de pollo. Con un papel. Y pararte enfrente. Diciendo a la gente que venga a... Que entre a comer aquí. Y así como que... Pues me dio risa. Porque yo... Obviamente yo no esperaba eso. Pero dije yo. Pues lo hago. Si de eso se trata el trabajo, lo hago. No pasa nada. Y yo ya así como que bien lista para poner mi traje de pollo. Y luego ya se empezó a reír. Y dijo, no, no. De eso no se trata. Pero le dio risa. O sea, nos dio risa a mí. Porque... O sea, a mí y a la persona. Porque pues... Yo no sabía de qué iba. Yo nada más sabía de qué iba a trabajar. Porque me acordé de esa entrevista. Siempre me acuerdo de esa entrevista. Y bueno. Este dice. Crea un outfit. Dice. Agrega una foto. O dibuja un outfit. Un outfit favorito. Uno que tengas. Uno que hayas tenido. Y escribe por qué te gusta. Hasta acá escribe por qué me gusta. Y se supone que soy yo. Es un outfit. Que yo tuve en los noventas. Así era igual. Una falda así larga. Una maxi skirt. Con unas combat boots. De girasol. Estaban muy de moda los girasoles. Por eso viste un girasol grande acá. Y tenía una blusa así cropped up. Entonces sí. Este era un outfit que yo tuve. Que me encantaba ponérmelo. Entonces por eso fue que dibujé esto. Y me puse el arete en el ombligo. Porque traía un arete en esa época. Y bueno. Este dice. Crea un switch. Empieza haciendo algo en esta página. Y a la mitad. Cambia por completo tu diseño. Entonces empecé por dibujar flores. Así como que agua. Así como que estás regando las plantas. Y de repente se me ocurrió. Ah. Que tal que si el agua se empieza a ir por todos lados. Y de pronto el agua se convierte. En una bola de estambre. Con un gatito. Entonces de ahí fue que salió eso. No sé ni cómo se me ocurrió eso. Pero pues se me ocurrió. Y que bueno. Porque no tenía idea que iba a ser con esta página. Y ese día de pronto se me ocurrió. Y me gustó muchísimo. Esa es una de las páginas que más me gusta. Está pintada bien sencillo. No es nada. Así como dirás tú. Wow. No que arte. Pero. Está tan sencilla. Pero la idea me encantó. No sé por qué. Cómo se me ocurrió. Pero me gustó mucho. Y esta es otra de mis páginas favoritas. Que de hecho. Esta página. Era. Se trataba de. Dice aquí. Crea una página de fan. O sea. Tenías que. Hacer una página basada en. Una fanpage. O sea. Basada en una película. O en un programa. Basada en un. En algo. O sea. Tú como fan. Basada en un programa. O una película que te gusta muchísimo. Y bueno. Yo decidí. Irme por el clon. Y aquí le puse el clon. Porque esa es mi. Mi novela. Mi serie favorita. Me encanta. La he visto como. No sé. Como cuatro o cinco veces. Y todas las veces. Me emociona igual. Y dice. Como que. Ay. ¿Qué va a pasar? Y así como que. Pues ya la vi. Pero me emociono otra vez. Entonces. Esa es la parte donde está Jade. Y Lucas. Que es la primera vez. Que ellos se ven. Que ella está danzando. Y luego. De pronto. Voltean. Y se ven a los ojos. Y se enamoran por siempre. Y todo. Entonces. Eso fue lo que dibujé. Y de hecho. La compartí. En mi Instagram. Y la actriz. Que. Hace el personaje de Jade. Sandra Echeverría. Me comentó. Y me dio like. Y así. Como que. Todo emocionada. Súper faño. Entonces. Bueno. Estuvo como que perfecto. Pero sí. Y esto lo hice. Utilizando mis Copics. Y el highlighter. No. No el highlighter. Que era un. Este. Ah. Mi Joe Payne en blanco. Y sí. Pero me gustó muchísimo. Y obviamente. Los hice como tipo caricatura. No. Obviamente. No parecen personas. Personas. O sea. No. Son. Más bien. Es como que. Versión caricatura. Aunque es una. Película. Una. Una novela. Una serie. Como les digo. En sí. El programa. En este dice. Crea un símbolo. Dice. Haz un símbolo. Y dibuja aquí. Y. Dibújalo aquí. Y di. Lo que quiere decir. Mi símbolo. Es este. Es así como. El signo de la eternidad. Pero trae así como que. Unos fantasmitas. Y corazones. Y. Y. Y significa. Es el Halloween. De. Por eternidad. Y significa. Que nunca dejamos de celebrar Halloween. O sea. Nada que ver. Mi símbolo. Pero bueno. Eso fue lo que me ocurrió. Mi símbolo es. Halloween. For eternity. Halloween por siempre. Y sí. Quiere decir que nunca dejamos de celebrar Halloween. Y me encantó. Porque este. Para este utilicé. Un. Un prisma color. En color neón. En aranja neón. Y me encantó. Me encantó. Entonces. Pues. Puse todo alrededor. Neón. Acá lo puse así como que más oscuro. Y lo puse el. Como esto. Así más oscuro. Obviamente negro. Pero así como grueso. Entonces pues. Pues resalta. Pero en realidad es el mismo color. En los dos. Nomás que acá como que más bajito. Y acá plane más. Me gusta mucho. En esta dice. Crea. Sin pensar. Haz algo rápido. Sin pensar. Entonces me agarré haciendo dibujo. Y luego dije yo. Ah. Aparecen unos zapatos. Porque hice así. Y lo hice así. Y hice así. Dije. Ah mira. Aparecen unos zapatos. Entonces sí. Se supone que estos son como unos. Como que somos. Como unos calentadores. Y luego un zapato. Y ahí están las cintas. Y puse brincos y jalones. Porque. Por la. Hay un video de. Video de aerobics. Que salió en los noventas. De Gloria Trevi. Que se llama brincos y jalones. Y en ese video. Ella sale con unos. Con unos tenis. Y sus calentadores. Entonces pues. Me acordé de eso. Y pues fue lo que hice. Aunque son de diferentes colores. Pero bueno. No pasa nada. Pero sí. Entonces si tenías que hacer algo así. Y pues fue lo que. No sé. Fue lo que. Como que mi visión. Cuando lo vi. Dije yo. Ah. Aparecen unos zapatos. Y bueno. Este dice. Crea. Pinta por número. Entonces tenías que. Hacer un dibujo. Y hacer este. O sea. Así en plan. Lo ponen los números. Y pintarlo basado con los números. Entonces bueno. Esto fue lo que hice. Entonces estos. Los números dos. El rojo. El cuatro. El verde. El tres. Y así. Y así suavemente. El uno era el café. Entonces bueno. Fue lo que hice. Este era. Create a scrapbook page. Una página de scrap. O sea. En esta tenía que ser. Como que un scrapbook. Y bueno. Decidí hacerlo. De nuestra visita a Disney. Y puse unas fotografías. De mi esposo y yo. Con variedad de calcomonías. De Disney. Entonces puse esta. Donde andamos ahí. Y esta también. En esta estaba. Así como que donde está el. El. Dumbo flying. Que era. ¿Cómo se le dice? Sí. El juego donde. Donde vuela Dumbo. Que te subías y volaba. Estaba parada ahí. Por eso ahí se ve como. Y luego. Pues acá estoy con mi esposo. En la Mickey's Toontown. En esta dice. Crea un flaw. Dibuja algo. Dibuja algo. Y haz. Un error obvio. Entonces bueno. Dibuje un corazón. O bueno. Más bien. Una. Elefantita. Con un globo de corazón. Vean. El corazón. Está como que atado. A su. A su tronquito. O como se le dice. A su trompa. No. Tronco. Trompa. Y bueno. Hice una raya. Así como que. Con todo el dolor del corazón. Pero hice eso. Porque pues era lo que pedía la página. Y luego. Este dice. Crea una aventura. Ve. Ve a caminar. Afuera. Adentro. Donde quieras. Y documenta tu aventura. Entonces me fui. Al Hidalgo Pump House. Que ya saben que me encanta ir ahí. Que es el lugar donde voy. Cuando. Cuando llevo mis elfos. Los videos que he grabado de mis elfos. A ese lugar fui. Y bueno. Tomé una fotografía de un pájaro así. Que en uno de los videos. Creo que habrán visto esta página. Tomé una foto. Y bueno. Dibujé. Lo que. Lo que es el pájaro ese. Ve a ver. Aquí tiene su pisito. Aquí tiene otro. Y luego acá nada más puse. Y luego. Pum house. Naturaleza. Picnic. Birding. Birds. Y puse unas plantitas. Y así. Entonces sí. Eso fue el día que fui al Pum House. Este dice. Crea una página de notas. Toma notas de algo a tu alrededor. El estado de tiempo. Cómo se ve el cuarto. Lo que tú quieras. Y anotó aquí. Yo dije yo. Como se trata de notas. Yo cambié un poquito. Como que la regla. Y lo hice más bien de una nota que yo recibí. Entonces bueno. Pues aquí puse a la hada invierno. Y puse aquí una notita que venía con ella cuando yo compré mi muñeca. Venía con una notita. Entonces bueno. Esta es. Y pues sí. Eso fue lo que agregué. En esta dice. Crea una profesión. Inventa una profesión ridícula. Que no exista. Escribe o dibuja cosas sobre ella. Entonces yo me dibujé. Esa sería como que mi profesión. Así como que. Quiero hacer eso en la vida. Y soy un pickle critic. Un crítico de pepinos. O sea que. Yo pruebo. Puras cosas de pepino. Vean. Jugo de pepino. Tengo pepino. Tengo un bote de pepinos. Así como que. Todo lo que me venden de pepinos. Me lo darían a mí. Y yo lo pruebo. Y yo les digo. Si está bueno o no está bueno. Eso sería. Entonces dice. Critico todo tipo de productos de pepino. Eso sería como que genial. Dice. Y dijo mi esposo. Pero es que eso ya existe. Alguien tiene que probar los productos. Antes de que salgan en la venta. Y digo. No. Sí. Por eso. Pero nada más para esa compañía. Yo voy a hacer la que lo hace para todas las compañías. Entonces. Sí. Eso fue lo que hice. Esa sería la profesión perfecta para mí. Y bueno. En este era. Toma un examen. Dice. En un lado dibuja con tu mano derecha. En otro con la mano izquierda. Yo escribo con la derecha. Entonces. Bueno. Este me salió bien. El bastante uno. Este con la izquierda. Y como verán. No salió tan bien. Salió bien. A como pensé que iba a salir. Pero bueno. Este es con la izquierda. Y en este. Crea una playlist. Crea una. En esta página. Una lista de canciones. Entonces. Yo escribí como que canciones. Este. Que tienen que ver con. Con. Con mi hijo. Y bueno. Me dibujé yo acá. Embarsada. Y un chupón enorme aquí. Porque pues aquí se lo podía poner. Como era tema de bebé. Y bueno. En este dice. Crea una contradicción. Inventa algo contradictorio. Contradictorio. Como. Hielo caliente. Abrío oscuro. Cosas así. Entonces bueno. Dibujé un. Dibujé un snowman. Pero. En vez de que esté así como que. Con nieve. Así bien frío. Está como que así como. Con mucha calor. Y así como que. Como que está caliente. Con lumbre y todo. Y bueno. Un árbol de navidad. Que normalmente. Es súper festivo. Y colorido. Y con mucha luz. Y yo lo dibujé así como que. Todo opaco. Como que. Entonces sí. Como que un contraste. Como que algo que normalmente no se ve. Una contradicción. A lo que normalmente vemos. En este dice. Create a contour drawing. Dibuja algo sin levantar el lápiz. Entonces bueno. Pues aquí dibujé un oso. Y como verán. Líneas por todos lados. No quedó nada bonito. Pero sí. Ese tenía que dibujar algo. Nada más poner el lápiz. Y empezar a dibujar. Y bueno. Fue lo que hice. Y de este lado. Hice así como que. Una linda con estrellas. Y fui haciendo estrellas. Y luego seguía. Y así linas. Y seguía. Y así. Y fue lo que me salió. En este. Crea. Patterns. Tenía que dibujar algo. Como que muchas veces. Lo mismo. Entonces bueno. Decidí hacer estos. Una. Como que la. La abeja reina. Y bueno. Aquí con su. Beehive. Entonces estos cuadritos. Vienen siendo como que. Lo que fue repetitivo. Y pues agregué esto. Para que fuera como que la mía. Y está repetitivo también su cuerpo. Y está repetitivo esto. En este tenía que crear diálogo. Entonces bueno. Dibujé. Esta fue la temporada de Halloween. Como verán. Andaba inspirada con Halloween. Entonces dibujé esta nieve. Así como de. Con tema de. De calabacita. Y luego. Esta con tema. Este paleta con tema de. De fantasma. De anarañitas. Sus moñitos. Y así. Candy corn. Y bueno. Ella le dice. Eres. Spooktacular. Y ella le contesta. Y tú eres. Beautiful. Entonces. Están hablando mutuamente. Esta página me encantó. Y bueno. Esta otra. Esta dice. Crea una. Crea un. Crea algo. Un paisaje. Pero que no hagan personas. Ni animales. Tenía que ser. Nada más como que un lugar. Pero sin personas. Ni animales. Entonces decidí. Hacerlo como con tema de los pica piedras. Hice como que una casa así de piedra. Una pared de piedra. Y luego puse unas palmas. Unas palmeras. Piso de piedra. Y así. Y pues. Nada de animales. Nada de personas. En esta dice. Create an arrangement of doodles. En esta tenía que escribir. Como que. Doodle writing. Podía. En esta como que. Hacer garabatos en diferentes lugares. Y venir a pegarlos aquí. Yo no lo hice así. Porque esos muñecos. En inglés se llaman doodle bears. Entonces esos son de los noventas. Y yo dije yo. Ah. Este es el momento perfecto para dibujarlos a ellos. Entonces decidí dibujar los doodle bears. Dibujé un doodle bear. Y un doodle pet. Ah. Que se vio. Pues es el pelito. Y el oso. Entonces bueno. Como que cambié un poquito la idea. Porque se llaman doodle pets. O doodle bears. Y me encantó como quedaron. Se parecen muchísimo a los. A los. Este. A los juguetes esos. Y en ese dice. Create. Create. A color dispute. Un color. Que no vaya ahí. O sea. Por ejemplo. Sácate. Sácate morado. Un árbol rosa. Y yo lo que hice. Fue. Animo el Dory. Pero con los colores invertidos. Es como que. Él no va así. Y ella no va así. Y luego en la parte de atrás. Puse el agua rosa. Entonces es como que. No. Nada va así. Nada va así. Esta página. Como que me da ansiedad. Pero es que era lo que pedía. Tenía que hacer algo que no iba. Y bueno. Pues invertí los colores de ellos. Dory no se ve tan mal. Él se ve como que raro. Ok. Lo siguiente. Es esto. Este dice. Crea una dedicación. Dedica esta página. A alguien. O a algo. Y bueno. Ponte un nombre. Le puse. Yo ahorita dedico esta página. A mi gallo. Y dibujé a mi gallo. Los que me siguen de tiempo. Saben que yo. Cuando estaba pequeña. Tenía una mascota. Que era un gallo. Lo tenía desde pollito. Y creció y creció. Y se volvió un pollo. Y un pollo. Un gallo. Así grandísimo. Bien bonito. Y lo tuve por mucho tiempo. Hasta que algo sucedió. Y ya no lo tuve. Pero. Decidí. Dedicar esta página a mi gallo. Una vez más. No sé cómo se me ocurrió. Pero cuando vi. Dedica esto a alguien. Dije yo. Ay. ¿Qué tal que si se lo dedico a mi gallo? Entonces. Bueno. Aquí dibujé a mi gallo. En este. Crea algo. Educacional. Educacional. Entonces. Bueno. Decidí hacer como que el ciclo del agua. Cómo baja de las montañas. Cómo se va al mar. Cómo se evapora. Cómo se van las nubes. Y cómo llueve. Y vuelve a caer. Y así. Cómo se va a caer. Y luego. Eh. En este. Tenía que. Agregar. Botones. Hojas. Listón. Cualquier cosa. Este. O envolturas. Y hacer algo con eso. Yo tenía esas envolturas. Que eran de unas tarjetitas. Entonces. Bueno. Puse como que. Troll Academy. Y como tenía cuatro diferentes. Corté. La imagen que tenía cada una. Los puse así. Como que si estuvieran unos trolls. En la escuela. En una academia. Y este. Crea tu personaje favorito. Y dibujé. A los. The Wuzzles. Dibujé a Bumble Lion. Y a Moosel. Que me encantan esos personajes. Desde que estaba pequeña. Y esto lo hice utilizando. Mis marcadores. Mis marcadores. O juju. Ya me acordé. Sí. Y bueno. Esta. Dice. Corea. Una página del pasado. Agrega fotos. O documentos. Dibujos. Cualquier cosa del pasado. Entonces. Yo quise hacerla. Sobre. Gloria Trevi. De un concierto. Al que fui. En el 2008. En Houston. Entonces. Pues. Estos son fotos. Que salieron. En una revista. De ese día. Que me traje un montón. Me traje un montón. Porque las estaban regalando. Entonces. Utilicé. Una de las imágenes. Para esto. Este fue como que. El poster. Que tenían. De promoción. Y puse aquí. Una fotografía. Donde. Donde yo estoy con ella. Ese día. Y vean. Estamos. Como súper feliz. Las dos. Y puse. Gloria Trevi. Houston. 2008. En esta dice. Create unlikely art. Crea arte. Que normalmente. No hagas. Algo que. Como que. Algo diferente. Algo. Que no sé. Algo como que dices tú. Ah. Voy a dibujar eso. Y lo dibujas. Como una flor. O como un animal. Yo decidí. Hacer. Un termo. Y la lonchera. Es algo que nunca había dibujado. Y pues. Este. Se me hizo padre. Y lo hice de los snorks. Que una vez más. Vamos con el tema de los. De los ochentas. Estas eran unas caricaturas. Los snorks. Se simaban. Y pues. Lo hice basado en ellos. Y me encantó. Como quedó esta página. Esa es una de mis páginas favoritas. Me gustó mucho. En este. Crea caos. Dice. Encuentro la manera. De hacer caos. En esta página. Puede. Que. Que esta página. Parezca. Caótica. Ah. Que no. No esté ordenado. Y yo. Lo que se me ocurrió. Como ya venía navidad. Y estaba yo sacando las luces. Y la caja de las luces. Estaba así. Y la saqué. Y todo revuelto. Y dije yo. Esto es un caos. Esto es todo un caos. Y dije. Esto está perfecto para dibujarlo. Entonces me dibujé. Y yo así como que. Oh my goodness. ¿Qué voy a hacer? Voy a tardar como mil días. Desenredando esto. Entonces dibujé una caja. Con un montón de luces. Y porque así tengo mi caja. Dice más luces. Y pues un montón de luces. Entonces. Eso fue lo que dibujé. En esta dice. Create cuts through layers. Eh. Dice cut shapes. Ok. Entonces tenía que cortar. Eh. De una. Agarrar una revista. Básicamente. Eh. Voy a agarrar esto. Nada más para que se den. Bueno. De aquí mismo. Como que se den una idea. Tenía que agarrar un montón de hojas. De la misma. Hagan una cosa así. Y cortar. Y cortar. Y los pedazos que salieran. Agregarlos aquí. Entonces yo corté como formas de hojas. Y simplemente los pegué aquí. Eh. Como si fueran un árbol. Y puse como que el tronco del árbol. Y luego los puse como si fueran hojas. Y este dice. Create a combo. Crea un combo. Dice. Choose two of your favorite people. Or animals. Ok. En este. Crea un combo. Eh. Haz una combinación con personas. O con animales. O con objetos. Y combínalos. Entonces como a mi me encantan los erizos. Y me encantan los pepinos. Hice un erizo pepino. Y me encantan los conos. Me encantan los pepinos. Una vez más. Entonces hice un. Pepino. Cono. Entonces si. Esos fueron como que. Mis combos. En este tenía que crear una pared. Y agregarle graffiti. Entonces bueno. Esta es una página decorativa. La pegué aquí. Y luego utilicé mis marcadores de crayola metálicos. Para hacer estos dibujos. Y que se viera como graffiti. En este era. Create time decoration. Use a timer to decorate this page. In exactly 10 minutes. Ok. So en este tenía que hacer. Un dibujo. En menos de 10 minutos. Tenía que poner mi timer en 10 minutos. Y dibujar. Y dibujar. Y hasta terminar un dibujo. En menos de 10 minutos. Y yo decidí hacer. Eh. Un. Artículos escolares. Hice un pegamento. Unas tijeras. Creo que es un corazón este. Un lápiz. Unas brochas. Un. Un palette. Y una regla. Y pues esto lo hice en menos de 10 minutos. Por eso no está. Nada bonito. Me gusta. Pero pues está súper mal pintado. Y luego este dice. Create in a YouTube power. Um. Crea. Un. Poder inusual. Haz un superhéroe. Y dale un poder inusual. Entonces bueno. Yo hice el. Super. Chile. Mire. Y su poder es que puede hacer salsa de cualquier tipo cuando yo quiera. Porque yo como mucha salsa. Me encantan las salsas. Me encanta el picante. Entonces dije. Imagínense que si hubiera un. Un héroe. Un héroe que pudiera. Así como que quiero salsa. Y que me haga salsa así. Pero ya. Estaría pedrísimo. Entonces sí. Es mi superhéroe. Que hace salsas en cualquier momento. En este agrega texturas. En este podía dibujar texturas. Agregar texturas. Y yo bueno. Tenía estos como que. Papeles de textura. Y pues los agregué. Este tiene como terciopelo. Luego en este. Bueno. Y se gusta color. Este. Este corazón. Tiene así como. Está como rasponcito. Tiene como brillo. Y este también es de terciopelo. Pero como. Como abultado. La parte negra. Entonces se siente diferente. Entonces. Entonces fueron como que mis diferentes texturas. Y bueno. Este trabajo lo hice así como que. Con forma de. De un. Hombre de nieve. Y puse. Con mi. Lápiz. Unos. Como copitos. Este dice. Gross. Dice. Asco. Dice. Crea. Algo feo. Y bueno. Decidí dibujarme. Yo vomitando. Porque. Están los slapichos. Y no me gustan los slapichos. Están bien feos. Se miran bien feos. Entonces sí. Eso a mí se me puse una página fea. Se supone que debo de crear algo feo. A lo mejor la página en sí no está fea. Pero eso está feo. Entonces. De ahí va la idea. Y bueno. Ahora vamos con este. Que es. My pet monster. En esta dice. Crea una página para una mascota. Dedícale esta página a una mascota. Si no tienes una mascota. Puedes utilizar una. De un amigo. O una de la televisión. Y yo decidí dibujar a my pet monster. Que viene siendo. Un juguete. Que existió. A ver una cinta. Un juguete que existió en los ochentas. Y pues. Me encantaba ese juguete. Entonces era como un muñeco grande. Y era un monstruo. Entonces era como que mi. Mi monstruo mascota. Y pues aquí le puse my pet monster. Y lo dibujé. Y me encantó. Y esto lo hice con mis ojos. Ok. Esta dice. Create a my suggestion. Ask a friend what you should do. En este. Una sugerencia. Pídele a un amigo que te dé. Una sugerencia. De qué dibujar en esta página. Y la primera idea que te dé. En la primera sugerencia. Es lo que vas a dibujar. Entonces yo le pregunté. A mi sobrina. ¿Qué dibujo en esta página? Y me dijo. A Drácula. Y dije. Ah. Perfecto. Entonces decidí. Hacer a Drácula. No hice cualquier Drácula. Sino que hice. Conde Drácula. Y como es. Pues el cuenta. Entonces agregue 10 murciélagos. Y puse el número 10. No sé. Pues nada más. Porque. Si ponía un número. Como que nada más 3. Iban a ser 3 murciélagos. Puse 10. Para que fueran más. Pero me encantó. Como quedó esta página. Y bueno. Este dice. Create something. Ahora me va a tener esta. Crea algo de nada. Entonces agarré un lápiz. Empecé a rayar, 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 rayar. Y luego. Dije yo. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Ah. Parece una víbora. Y bueno. Fui pintando los diferentes colores. Hasta que pareciera como que una víbora. Y bueno. O no que pareciera. Más bien. Eso fue lo que yo vi. Y cuando vi. Les digo esos garabatos que hice. Y pues ya saqué. Este ya. Este dice. Create a receipt. Crea un recibo. Anota lo que has comprado en una semana o en un mes. Y haz un. Haz como tu recibo. Y bueno. En este. Lo hice de plantas. Obviamente compré otras cosas. Pero yo lo hice. Como basado en plantas. Entonces escribí como que las diferentes plantas que compré. Cuánto me costaron. El total. Que gasten las plantas. Y luego acá de este lado dibujé diferentes plantas. Así como que las plantas que compré. Las dibujé. Y eso pasó porque en la cuarentena. Estaba tan aburrida en casa. Que me agarré comprando plantas. Para tener en cuenta de tenerme en casa. Entonces todo el día salía. A ver si mis plantas estaban vivas. Y las alimentaba y todo. No sé cuánto dinero gasté en plantas. Porque eso fue nada más como que en la semana. Pero sí. No sé. Ahorita digo que ya no están ni vivas. No, no es cierto. Sí están vivas. Y bueno. Esta dice. Crea una página de naturaleza. Hace esta tu página de naturaleza. Agregando elementos de naturaleza. Y bueno. Yo decidí hacer unos cactus. Porque les digo que andaba con eso de las plantas. Entonces decidí hacer unos cactus. Unos este. Con unos nopales. Y las flores así. Y me encantaron. Como quedaron. Las este. ¿Cómo se dice? Como las. ¿Cómo se llaman estas? ¿Espinas? ¿Espinas sí? Y las flores. Me encantaron los colores. Entonces bueno. Esta es una de mis páginas favoritas. De hecho. Y esto lo hice con mis Prismacolors. En este creo un dibujo diferente. Algo que jamás has dibujado. Algo como. X. Algo raro. Pero diviértete. Y bueno. Una vez más. Decidí dibujar plantas. Y dibujé un sillón. Entonces te lo hice así como que una sala. Así como que. Esta línea ya estaba aquí. Entonces aproveché. Para dejarla. Y utilizarla. Como que si fuera una escalera. Dije yo. Ah parece una escalera. Entonces acá hice. Como que un cuadro. Como si fuera un dibujo. Un. Un cuadro de arte. Dibujé un sillón. Y dibujé. Pues una planta acá. Y una planta colgante. Entonces sí. Dibujé así como que. Si fuera una sala. Algo que normalmente no dibujaría. Fue lo que dibujé. O algo que nunca había hecho. Dibujado más bien. Esta creó una página de comida. Decora esta página con comida. Entonces. Hice helados. Podría haber hecho comida, comida. Pero dije. Helados. Es comida. ¿Por qué no? Entonces hice acá un. Como un este. Un sundae. Y acá puse unas paletas de hielo. Se ven súper ricas por cierto. Ahí está. Ahí está. Crea una página sin color. Decora esta página. Sin utilizar color. Entonces bueno. Para este hice unos búhos. Y me gustaron. Esta. Normalmente. Yo cuando. Cuando la dibujé. No me gustó mucho. Y es que yo siempre dibujo con color. Siempre. Pues. Como ven. Yo soy de usar color. O sea. Mucho. Y. Casi en blanco y negro. Casi nunca dibujo. Siento como que. Como que no está terminado. Cuando lo dejo así. Pero. Hasta eso. Como que ya. Ya me gustó. Siento que. Es que no bien. Entonces bueno. Pues son esos dos búhos que dibujé. En este dice. Crea una página. Esta estaba toda completamente cerrada. La página. Dice. Corta una ventana de aquí. Y pon algo en la parte de atrás. En la siguiente página. Entonces. Dibujé. Como que. Esta es la parte de adentro. De la casa. De los pitufos. Y bueno. Aquí corté. Lo que fue la. Un cuadro. Porque tenía que sacar un cuadro de aquí. Y luego pegarlo. Luego. Dice. Agregar una imagen. En la página doscientos tres. O sea que. Cortar esto. Y en la siguiente página. Como que fuera la parte de afuera. De la. De la. Ventana. Entonces. Esto es lo de adentro de la casa. Y si lo volteamos. Es la parte de afuera de la casa. Entonces. Así está la casa de los pitufos. Y luego está. Pues este pitufo acá afuera. Entre las flores. Pero sí. Y bueno. Estos. Estos dos imágenes. De hecho. Estas no las dibujé. Ahí se fue con un poquito de trampa. Porque estas las saqué de internet. Y nada más. Este. Las pinté. Las corté. Las pinté. Las puse ahí. Y bueno. Dibujé nada más lo demás. Esto lo hice como que más sencillo. Este sí lo dibujé yo. Obviamente. Obviamente. Porque está todo chueco. Pero bueno. Ahí está. Ahí quedó. Me gustó. Y bueno. Este creó una página al revés. Entonces bueno. Dibujé unas niñas. Que están como que en unos monkey bars. Y están al revés. Están como que jugando. Están de cabeza. Porque esta tenía que. En esta realidad. Creo que. Creo que tenía que dibujar algo así. Y luego voltearlo. Y que quedaran al revés. Pero yo dije. Pues por qué no lo dibujo mejor de una vez al revés. Entonces dibujé a estas chicas que están jugando. Y están colgadas de cabeza. Lo uso. En este. Crea. Create Blind Artwork. En este tenía que dibujar con los ojos cerrados. Y bueno. Esto lo hice en video. Ustedes lo vieron. Fue como que un challenge. De dibujar con los ojos cerrados. Y bueno. Hice unas frutas. Y este. Era de. ¿Qué era? No me acuerdo. Ah. Create a Collage. Sí. En este era de Create a Collage. Entonces lo que hice fue que me regalaron esta tarjetita para. Para. No para Navidad. Para Halloween. Me la mandaron. Y con unos. Entonces corté la tarjetita. Los que me escribieron. Y cosas que decía adentro. Algunas calcomunidades que me mandaron. Y simplemente pegué todo aquí. Nada más para hacerlo ver así como que más bonito. No sé. O sea. Como que hice arte con esta tarjeta que me enviaron. En este dice. Crea contraste. Piensa dos cosas contrarias. Opposites. Y preséntalas de alguna manera. En esta página. Puede ser. Blanco y oscuro. Claro y oscuro. Puede ser. Bueno y malo. Yo en este caso. Puse. Como que verano. E invierno. Entonces para invierno. Puse luces de navidad. Con un chocolate. Chocolate caliente. Con un. Caramelo. Y para el. Para el verano. Puse una. Una limonada con fresas. Y puse estas cositas. Que normalmente ponen como cuando venden así las limonadas. En los puestos. Entonces pues puse eso. Para que sea como que la combinación. Pero sí. Entonces sí. Yo lo hice así como que. Bebidas de. Verano e invierno. Me gustó mucho. Esta es una de mis páginas favoritas. Y bueno. En esta dice. Create an assessment. Did I create. Something. En esta tenía que crear. Algo. Que. Un trabajo. Diario. Que. Me gusta hacer. O no me gusta hacer. En este caso. Trapear. Detesto trapear. Entonces. Yo me dibujé ahí trapeando. Y dice. No me gusta. Porque se tarda mucho. Porque estoy aburrido. Y porque. Me fastidio. Entonces sí. Trapear no me gusta. Entonces dibujé yo ahí trapeando. Con todo el agua. Y el trapeador. Y todo. En este tenía que dibujar. Un escenario. Y bueno. Dibujé. Un pumpkin patch. Porque era temporada de. De. Halloween todavía. Entonces estaban los pumpkin patch. Tenía que dibujar un escenario. Donde yo quisiera ir. O sí. Nada más. Un escenario en sí. Bueno. Dibujé aquí. Este. Diferentes calabazas. Dice. Welcome. Pumpkins de venta. Y así. Y puse una artillita acá. Esta página me gustó muchísimo. Es una de las que me gustan más. Sé que he dicho eso de varias. Pero sí. Hay como que ciertas. Que me gustaron mucho. Y. Creo que ya vamos con la última. Sí. Esa es la última. Y en esta. Puse a Porky Pig. Y dice. That's all for. That's all for. Como en la caricatura. Si recuerdan. En la de Looney Tunes. Al final sale el que dice. That's all folks. That's all for. Y luego. Entonces dice. Crea un final. Dibuja. Dice. Haz esta página. Tu. Tu cierre oficial de este libro. Agrega cuando lo terminaste. Agrega qué te gustó. Y cómo. Qué te pareció el libro. Y bueno. Aquí escribí lo que me pareció. Que. Les comenté antes. Que me. Practiqué. Me encantó que pude practicarme arte. Me. Me. Fue divertido. Me ayudó a volver a hacer arte. Ver cómo evolucioné desde el principio hasta el final. Fue como que cambiando mi manera de dibujar y todo eso. Entonces este. Pues me. Me gustó. Fue lo que escribí aquí. Y pues terminé el día 11. So. Este lo terminé el noviembre 30 del 2020. Y sí. Que dibujé por aquí. Entonces sí. Este lo empezamos. El 14 de enero. Terminamos. El. 30 de noviembre. So. Básicamente. Casi un año. Me faltaba como mes y medio para cumplir un año haciendo este libro. Y pues eso ya fue la última página de este libro. Y lo terminamos. Vean eso. Y bueno. Pues eso fue el Create This Book. Esta es la parte 1. Como les digo. Tengo el 2. Pronto voy a empezar con este. A mí la verdad. Me divirtió muchísimo hacerlo. Espero que ustedes también. Espero que les haya gustado este preview. Como les digo. Si quieren ver esto de nuevo. Adelante. Pero también voy a poner una página. Un video. Donde nada más. No estoy hablando. Simplemente estoy ojeando. Y bueno. Espero que. Que si quieren pasar a verlo. Pues pueden pasar a verlo. Ese video. Pues va a obviamente ser más corto. Va a ser un poquito largo. Porque pues son muchas hojas. Pero sí voy a ser mucho más corto que este. Pero bueno mis hermosos. Déjenme saber qué página les gustó muchísimo. Yo los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuando quieren que empiece este. No sé si empezarlo ya. Ahora en diciembre. O si esperarme hasta enero. Para empezar como en el otro que empecé en enero. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Cuando empezamos este. Pero bueno. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.